Son las hijas de las campesinas que no pudiste esterilizar. Esto decían las hijas de las mujeres que no fueron víctimas de una esterilización forzada. Entre los años 1996 y 2001, bajo el gobierno de Alberto Fujimori, se realizaron 272.028 ligaduras de trompa y 22.004 vasectomías, como parte de un programa estatal de control de la natalidad en Perú. Muchas de las mujeres denuncian que fueron forzadas a realizarse esa práctica y pedirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que el Estado peruano cumpla con juzgar al exmandatario por estos casos. También solicitarán una audiencia en la próxima sesión de la Comisión Interamericana del 22 de febrero al 2 de marzo para pedir el cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa con el Estado peruano sobre el caso de las esterilizaciones forzadas. Buscan que la CIDH le diga al Estado peruano que no puede prosperar el indulto y la gracia en este caso, y que no pueden incumplir con su obligación de hacer justicia. Fujimori fue indultado el 24 de diciembre, con lo cual se le exime de cumplir el resto de su condena de 25 años de prisión, y además recibió el derecho de gracia, que lo excluye de juicios en curso y a futuro. En el año 2016 se archivó la denuncia por la presunta autoría mediata de Fujimori y sus exministros de Salud, aunque se reconoció que hubo una grave violación a los derechos humanos en siete casos de esterilizaciones y se procesó a los médicos y personal de salud. El abogado Milton Campos explicó en rueda de prensa que desean que el indulto otorgado por el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski a Fujimori sea materia de análisis de la Comisión, porque las mujeres víctimas tienen derecho a la verdad.